Hoy desperté en tu cama, sentí la luz del sol Entre el sudor y la almohada, noté tu corazón Pero una nota en el bolchón, decía hoy todo se acaba Queriendo que todo era un sueño, apagué el despertador Cierro los ojos y tu luz se apagó No te vayas hoy Quédate un momento por favor Necesito contar de mi, un extraño hasta que te convencí Quédate un momento por favor Necesito de ti De tus sueños, de tu risa y de tu voz En las paredes de esta casa Sigue aún tu olor Fui como si te tuviera dentro Aguanto la respiración Ya todos los papeles los guardé En una caja de zapatos Cuento un millón de fotos de carnet Y unos dos mil garabatos Que ya te dediqué Cierro los ojos y tu luz se apagó No te vayas hoy Cierro los ojos y tu luz se apagó Quédate un momento por favor Necesito contar de mi, un extraño hasta que te convencí Cierro los ojos y tu luz se apagó ¡Ve tu voz! ¡Ve tu voz! De tus manos, de tu risa ¡Ve tu voz! ¡Ve tu voz! ¡Ve tu voz!